¡Buenas tardes de Ibiza Padel Tour! Hoy os traemos un partido espectacular con Marco Borriello, mítico campeón de la Champions con el Milan. A su lado Carlos Tour, la zurda de oro de San Carlos, número uno de Ibiza. Y por el otro lado tenemos a Luis Real Posturitas de Granada, súper derecha. Y Alan Herman, el creador del canal. Ahí baja más el nivel. ¡Buenas tardes de Ibiza! ¡Buenas tardes de Ibiza! ¡Buenas tardes de Ibiza! ¡Gracias! 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 2-1 para la pareja Borriel O'Toole ¡Gracias! 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 3-2 para el Turbo Rielo. 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 4-3 para el Turbo Rielo. 3-2 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 para el Turbo Rielo. 4-3 para el Turbo Rielo. 4-5 para el Turbo Rielo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 6-5 para Alfred Germán. Gracias. 6-5. Gracias. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 7-5. 7-5. 7-5. 7-5. 7-5. 7-5. 8-5. 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 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 10-5. 11. 10. 9-5. 10 pror. 11. 9-5. 13. 14. ¡Gracias! 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 ¡Pesadilla! ¡Gracias! 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 ¡Pesadilla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A pesar de que ha estado igualado, 7-6 para el Turbo Rielo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡R mangeado! ¡Te lo río! ¡Suscríbete! JUmpreτάense ¡Vamos! Nadie 500 Y 10 15 15 16 16 2 i ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacen! ¡Gracias! ¡Gracias! ah cómo está 5-2 para la pareja Germán Alferez, que vuelven a estar por la lucha del partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.